Las flores Las flores y la lluvia me acompañan En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrepanta el pensamiento de distancia Para hacer de mi vida una pavesa Y a la enramada se secó El cielo el agua le dejó Así tu altivo corazón No me escuché Como aberrante viviré Buscando alivio mi dolor Con la ignoranza de tu amor Yo moriré Y a la enramada se secó El cielo el agua le dejó Así tu altivo corazón No me escuché Como aberrante viviré Buscando alivio mi dolor Con la ignoranza de tu amor Yo moriré Buscando alivio mi amor Buenas noches Tu alivio mi dolor